Estas fotografías pertenecen a las actividades realizadas por el Hospital San Juan Bautista de Guaral en el marco de las jornadas de difusión del programa Nutrihuagua. Según informó la Coordinadora de la Estrategia de Sanidad, Alimentación y Nutrición Saludable, Elisa Betareche Menacho, 3 de cada 10 niños sufren de anemia. Resaltó la importancia de que los menores de 6 años puedan mejorar su alimentación con productos nutritivos. En relación a lo que es el proyecto Nutrihuagua, si bien es cierto, nace con la finalidad de ayudar en cuanto a lo que es la prevención de la desnutrición crónica infantil y la anemia. Si bien es cierto, dentro del programa Nutrihuagua es una estrategia comunicacional que toma en consideración cuatro ejes temáticos, lo que es la lactancia materna exclusiva, sabemos de los niños desde los 0 meses hasta los 6 meses de edad, luego del cual lo que es la alimentación complementaria, a partir del sexo mes de edad el niño debe iniciar otro tipo de alimentos diferentes a la lactancia materna. Y luego de ahí lo que es la suplementación con multimicronutrientes. Enfatizando bastante a partir de lo que es la suplementación, también tenemos lo que es el lavado de manos para la prevención de enfermedades. Sobre todo enfatizando específicamente en lo que es la alimentación, específicamente la alimentación complementaria y la suplementación con multimicronutrientes, las famosas chispitas, reforzando sesiones educativas, sesiones demostrativas. Sabemos que si bien es cierto, en el caso de lo que es la lucha de la desnutrición crónica infantil y la anemia, tenemos aliados estratégicos, son los promotores de salud, las instituciones educativas, el personal de salud y lo que es las madres de familia. Se ha cambiado el esquema que anteriormente teníamos lo que era el sulfato ferroso y actualmente tenemos las chispitas. Lo que se enfatiza en lo que es este proyecto Nutrihuagua son las sesiones demostrativas. Se enseña a las mamás cómo utilizar estas chispitas. Las actividades que se enfatizan se refuerzan específicamente en lo que son las sesiones demostrativas de preparación de alimentos. Llámase al público objetivo las mamitas que cuentan con niños menores de 3 años y las madres gestantes, ya que es el mismo público objetivo que recibe las chispitas. Se enfatiza en lo que es el correcto preparado, porque si bien es cierto, en el caso de las chispitas, son unos sobres en los cuales se agrega no a toda la comida servida del niño, sino simplemente a dos cucharadas de la comida en sí preparada del niño. Si bien es cierto, la anemia y la desnutrición crónica están ligadas. Si bien es cierto el bajo consumo de alimentos ricos en proteínas y hierro, como tenemos por ejemplo la sangrecita, lo que es el hígado, el vaso, las menestras, el pescado, y realmente están íntimamente vinculados al consumo ambos. Se debe reforzar. Sí, reforzar estas actividades, sobre todo promover el consumo de alimentos locales.